hola hola qué tal amigas y amigos y desde hoy vamos a preparar este delicioso postre espero que les guste los ingredientes que vamos a estar utilizando va a ser una lata de leche evaporada de la marca de su preferencia también vamos a utilizar un litro de agua y un sobre de gelatina yo estoy utilizando este de piña pueden utilizar del sabor que prefieran y lo primero que vamos a hacer es en un litro de agua caliente vamos a agregar nuestra gelatina y la vamos a mezclar aproximadamente unos cuatro minutos ya que esté bien mezclada lo vamos a dejar enfriar para agregarla luego con la leche evaporada ya tengo mi leche congelada la deje de un día antes entonces ahora la vamos a poner en la batidora si no tienen batidora no se preocupen lo pueden hacer en la licuadora o con un tenedor y lo vamos a batir para luego agregarle la gelatina que está allá al tiempo entonces se la agregamos y vamos a mezclar aproximadamente unos tres minutos y ya que tengamos nuestra mezcla ya lista lo vamos a vertir en el recipiente donde lo vamos a guardar lo vamos a refrigerar por unos 30 minutos y va a estar listo finalmente así es como nos queda si les gustó denle like compartanlo déjenme comentarios que dios me lo bendiga amigos suscríbanse si no lo han hecho y activen en esa campanita bye bye bueno y ah 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 Está bien rico, es como un espoma, como un mousse, como, no sé, algo esponjocito, muy rico, se siente muy rico. Está bien bueno. ¡Suscríbete al canal!